Esto es Expreso Doble, el podcast de Noticias Tamoripas. Buenas, muy buenas y bienvenidos. Esta es la edición de martes 16 de mayo de 2023. Anuncian Ader aumento para sindicalizados y dan incremento salarial del 8.2% a maestros. Además, recorren Tampico los campeones de la Jaiba Brava y viven travesía para identificar a familiares accidentados en carretera. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes y noches. Soy Omar Reyes y le agradezco su compañía en esta edición de Expreso Doble. Nos vamos directo con la información. Y comentarles primero a nivel nacional, los trabajadores de la educación recibirán un incremento salarial del 8.2% que será retroactivo a enero de 2023. En Tamaulipas serán beneficiados 54.000 trabajadores con este incremento, a diferencia del año pasado que se anunciaron aumentos escalonados, entre ellos del 7.5% para los maestros que ganaban menos de 20.000 pesos. En esta ocasión, el incremento será general. El anuncio fue realizado ayer durante la mañanera por el presidente Andrés Manuel López Obrador y de esta manera afirmó que ningún docente ganará menos de 16.000 pesos mensuales, que es el promedio salarial de los trabajadores inscritos en el Seguro Social. El gobernador Américo Villarreal Lanaya aseguró que con el respaldo de los maestros y de su sindicato, la educación se convertirá en una palanca de la transformación en Tamaulipas. Al encabezar ayer la entrega de reconocimientos y estímulos y medallas al mérito docente en el marco de la celebración del Día del Maestro, el gobernador reiteró su compromiso para trabajar a fin de mejorar la posición de Tamaulipas en los sindicadores nacionales y compensar el esfuerzo de las y los trabajadores de la educación, haciendo valer y respetando sus derechos, además de mejorar las condiciones generales de enseñanza, el aprendizaje y revertir el rezago en materia educativa. Cambiamos de información, pero seguimos con aumentos. Ayer, el alcalde de Tampico, Jesús Nadena Rala, dio a conocer que los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento recibirán pronto un aumento salarial. Precisó que el incremento será del 8% y el aumento entrará en vigor a partir del próximo 1 de junio, es decir, dentro de 15 días. Para el 1 de junio ya vendrá un aumento salarial para todos los trabajadores sindicalizados de la administración actual y eso va a ser también un aliciente en su salario, está contemplado un 8%. Los trabajadores jubilados también se verán beneficiados con este incremento. Dijo, siempre quieren una mejor calidad de vida en cuanto a sus ingresos y eso es lo que estamos naciendo. Por otra parte, comentó que la construcción de lo que será el nuevo mercado de la puntilla registra ya un avance del 70% y prevé en concluirlo antes del 15 de julio, es decir, un mes y medio. Y tal y como se comprometió en caso de que la jaiba brava del Tampico Madero obtuviera el título de campeón de campeones de la Liga Premier de la Segunda División. Este lunes el alcalde Jesús Nader acompañó a los integrantes del club en el desfile de campeones a bordo del nuevo Turibus. Cientos de aficionados siguieron esta singular caravana por todo el recorrido que inició en el centro de convenciones hasta llegar a la plaza de armas de Tampico donde se efectuó una merecida ceremonia de reconocimiento al título logrado por los deportistas. En un lapso de 15 días se coronaron como campeones de la Liga y luego como campeón de campeones de la citada rama. En cuanto a la salud de la ex alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, sus familiares, amigos y simpatizantes asistieron a una misa celebrada en la Catedral de Tampico para pedir por su salud en la ceremonia religiosa que inició a las 12 horas del lunes. Fue celebrada por el padre Francisco Moya y la respuesta a la convocatoria fue positiva. En el evento el hermano de la ex alcaldesa dijo tenemos Magda para rato y refirió que está evolucionando positivamente al tratamiento. En más información le comento hubo un terrible accidente en la mañana del domingo en la carretera que conduce de Tampico a Ciudad Victoria cerca de Sanacosa y bueno familiares de las víctimas de este accidente le digo registrado durante el domingo en la que participaron una camioneta tipo van y un trailer. Asistieron ya sus familiares a la Fiscalía de Justicia de Tampico para entregar las muestras de ADN para identificar a los familiares. El accidente se registró alrededor de las 6 de la mañana con 30 horas del domingo cuando la camioneta van que salió de Coatzacoalcos, Veracruz del sábado 13 de mayo a la 1 de la tarde y tenía como destino la ciudad de Monterrey y se impactó de frente contra un trailer incendiándose al instante. Gregorio Cruz Cervantes perdió a su hijo Félix Cruz Cayetano de 22 años de edad quien salió de Acuyucan, Veracruz junto a un amigo de nombre Aureliano Antonio García para emprender el viaje en la camioneta de Charlie Tours que los llevaría a Monterrey y de ahí seguirían hacia Saltillo. El joven y su amigo viajaban para encontrarse con su papá en Saltillo donde trabajaría pero nunca llegaron. El señor Gregorio explica que perdió comunicación con ellos y fue hasta las 7 de la tarde cuando recibió una llamada para informarles de la tragedia. Después de recibir la información los padres han ya iniciado una travesía para que la Fiscalía los ayude a tomar las muestras de ADN y después a iniciar las investigaciones porque la mayoría de los 27 cuerpos de las 27 víctimas de este accidente pues estuvieron calcinadas por el fuego por lo que se ha dificultado su identificación. Cambiando de información le comento en Altamira sucedió un incidente que podría causar daños a la ecología y es que la draga que se utilizaba para limpiar la laguna pues se hundió y la administración de Altamira dijo que llevará a cabo un paritaje para conocer las causas del accidente. Hasta el momento se ha indicado que se debía a una falla mecánica sin embargo el alcalde Armando Martínez Manríquez detalló que la draga será llevada a un dique para que sea revisada. Dijo que apenas comenzaba a hundirse la draga cuando los pilotes estaban ya por todos lados. Dijo no ayudan a nada, no sirven para nada, sí para criticar. Estamos sujetos a un accidente, Dios no quiera que pase, son fierros, todo puede pasar. Además tampoco hay contingencia ambiental como quisieron aparentar y el objetivo es que la draga se pudiera recuperar, llevará un dique, revisarla muy bien para ver qué sucedió. Esto dijo el alcalde de Altamira. Para terminar le comento, aquí en la zona sur y para Tamaulipas se pronostica un aumento en el estimado de lluvias anual, un aumento de hasta un 20%, esto lo dio a conocer la Comisión Nacional del Agua. La medida histórica es de 120 mililitros milímetros durante junio, por lo que se prevé un incremento de hasta el 20%. Vamos a estar un 20% arriba de lo que es la media histórica, que es de 120 milímetros. Aparentemente vamos a estar mejor, relató el director técnico del organismo Cuanca Golfo Norte, Espiridión González Navarrete. Sin embargo, para julio de este año se pronostica una que disminuye en las lluvias de los 100 milímetros, podrían caer solo 80. Y bueno, las lluvias seguirán en Tamaulipas hasta este jueves 18 de mayo, debido a la extensión del frente frío número 55 de la temporada, con características de estacionario en el noreste de México. Nuevamente, las regiones centro y norte del estado serán las principales afectadas por las lluvias, de acuerdo con la estimación del Servicio Meteorológico Nacional, y para la zona sur se esperan lluvias escasas de hasta 25 a 50 milímetros. Esta es la información de este martes 16 de mayo. Yo le agradezco a su compañía, lo invito a que nos comparta a través de Spotify y YouTube. Lo espero en la próxima. Hasta pronto.